Lamentablemente tenemos un resultado fatal de uno de los ocupantes y otro de ellos, que era el chofer, fue inmediatamente derivado de un nosocomio y está fuera de peligro. Una camioneta de policía judicial se despistó en ruta 19 a la altura de Barranca Yaco antes de llegar a Circunvalación. El accidente dejó como saldo una víctima fatal. En circunstancias que íbamos a cooperar para levantar un cadáver en estos vehículos nuestros de policía judicial denominados morgueras. Cuando circulaba acá por la ruta Camino a Montecristo aparentemente hubo una motocicleta que gira en U e impide el paso de nuestra morguera y para esquivar y evitar la colisión con la moto se sale de la carpeta fáltica, se descontrola y como usted ve, se incrusta contra un árbol. ¿El fallecido sería un médico de policía judicial? El fallecido es un médico de policía judicial, efectivamente. No hubo nada que hacer, falleció instantáneamente. Quedó aprisionado dentro del vehículo y no se pudo hacer nada y usted ve todos los trabajos que se han hecho para poder retirar el cadáver.